Dulce Melodía Una sandía tiene más de 300 semillas. En este desafío también tendrá un CD. Parado detrás de una línea, el participante deberá lanzar un disco compacto por lo bajo y clavarlo en la sandía. Se requiere de mucha precisión. Si lo logra, gozará de una dulce melodía. Si esta prueba no se cumple en 60 segundos, podría causar su eliminación.